Siempre estaré solo tal vez en el borde del mundo Viendo llover, viendo llover Mientras lunas me alumbran Noches, lunas me hacen pensar Muchas, lunas me llevan a otro lugar Y yo espero este sol, no mires al cielo Y yo espero este sol, no mires al cielo Viajo al sur, donde las estrellas brillan Mas el sur que no es polar El sur que lleva muchas vidas En algunos lugares veo En algunos lugares logro ser En algunos lugares Y yo espero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!